Esta semana, el miércoles para ser precisos, si tuvieron oportunidad de escuchar el programa, si no lo pudieron escuchar, ahí está la grabación del programa, ahí está la nota informativa, ahí está pues el antecedente de lo que dijimos respecto a el informe que presentó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Isela Rodríguez, respecto a los datos que hay sobre la violencia en México en contra de las mujeres y en particular sobre las cinco medidas que el gobierno anunció va a tomar desde ya para ir abatiendo este gravísimo problema que hay en México. Dijimos el miércoles, y lo reiteramos ahora, que deseábamos de verdad que lo que proponían diera resultados, pero que honestamente dijimos también, y lo sostenemos, nos parecía rollo. Otra vez más burocracia, más vamos a vigilar, capacitación, o sea, lo que viene diciendo el gobierno, sin importar quién gobierne, los últimos tres sexenios, venimos escuchando exactamente lo mismo, capacitación, seguimiento, supervisión, revisión, este dinero para capacitación, supervisión, mesas de trabajo, mesas de análisis, bla, 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 bla. Ojalá que lo que, ya van dos años de este gobierno, ojalá que los próximos dos ya veamos resultados, algo, porque lo que está pasando en México es gravísimo. Lo dijimos no solo el miércoles, venimos desde hace varios años hablando de un incremento de no solamente la violencia, no solamente inseguridad, sino de un espeluznante, gravísimo ambiente de impunidad y de indolencia de parte de las autoridades, de todos los órdenes de gobierno y de todos sus niveles. De indolencia, no se puede, de verdad, a lo mejor está corto, pero no queremos aquí ir con más. Lo que acaba de suceder hace unas horas en Chiapas es un ejemplo claro, clarísimo, de cómo está, de cómo es disfuncional, está roto, está desarticulado, está desintegrado, no les importa, no les interesa, no tienen conciencia, nada sobre el tema de violencia a las mujeres. Y dos, subrayo, este peligroso escenario que viene, que tiene ya también, se viene arrastrando desde hace varios años, de violencia en contra de profesionales de la salud que son enviados a hacer su servicio social o sus prácticas profesionales a las comunidades rurales, como ha sido una costumbre en este país, pero los mandan a la buena de Dios. A algunos les ha costado la vida, a otros y otras han sufrido otro tipo de agresiones. Pero de verdad, esto requiere, requeriría que hubiera no solamente indignación en el gobierno, si hubiera realmente una sacudida. Mire, Mariana de Lourdes Sánchez era una joven profesionista, estudiante, casi finalizando su carrera de medicina en Chiapas. Tenía 24 años. Ella estaba realizando su servicio social en el Hospital de la Comunidad de Nueva Palestina, en el muy convulso municipio de Ocozingo, Chiapas, donde desde hace varios meses también y varios años hemos venido reportando, hay un creciente ambiente de violencia que va desde confrontaciones entre grupos locales y participación de grupos paramilitares. Lo hemos dicho aquí y también ha sido llevado el tema a la mismísima conferencia de prensa mañanera, donde se ha dicho, se está atendiendo el tema. Bueno, el punto es, hace poco más de un mes, Mariana denunció ante la Fiscalía General de Justicia de Chiapas haber sufrido una agresión sexual. La violaron. En su denuncia dijo que habían sido integrantes de la Comunidad de Nueva Palestina, quienes presumiblemente acudieron al lugar donde ella dormía, en la clínica donde ella dormía, y abusaron sexualmente de ella. Presentó su denuncia como corresponde, como nos dicen todo el tiempo, que es importantísimo presentar la denuncia. Fue a presentar la denuncia a la Fiscalía General de Justicia, le dio aviso a la Secretaría de Salud en Chiapas, le avisó a la Universidad Autónoma de Chiapas, que es su universidad, lo que le había pasado y les pidió que la cambiaran de comunidad. ¿Qué hicieron las autoridades en Chiapas? Fíjese, ¿qué hicieron los autores en Chiapas? Bueno, la Fiscalía General de Justicia le levantó el acta y le dijo, vamos a investigar. No investigaron. Hace un mes, la Secretaría de Salud en Chiapas le dijo, sugerimos que te vayas a descansar un mes. Y la Universidad Autónoma de Chiapas no hizo nada a su petición de cambiarla. Además, en ese mes que la mandaron de vacaciones para que se repusiera de una violación sexual, le quitaron la beca, la miserable beca que le dan a los estudiantes y pasantes de medicina en este país. Se la quitaron. Entonces se quedó sola, sin dinero, sin justicia, sin nada. Y un mes después la regresaron a la misma comunidad y a la misma clínica donde la habían violado y apareció muerta. Este es el ejemplo exacto, preciso, la radiografía clara de la enorme diferencia que hay entre el discurso de lo que se va a hacer, de las mesas de planeación, de las mesas de capacitación, de los primeros respondientes, desde la indignación oficial ante estas cosas y la realidad, la infame realidad que estamos viviendo millones de mexicanos cuando somos atropellados de alguna manera en nuestros derechos y no tenemos, vamos, aunque vayamos a denunciar, es lo mismo o peor. Hoy ha quedado en evidencia, hoy ha quedado en evidencia la disfuncionalidad, la inoperancia. Es inútil tener un aparato, una fiscalía de justicia en Chiapas, una secretaría de salud. Es inútil, son insensibles, andan en otra cosa. Normalmente están pensando en las elecciones, en la grilla, en lo que les interesa, pero no están en lo que tienen que estar. Hay una gran indignación ahí en Chiapas y tendría que haberla, ¿saben qué? En todo el país, porque esto no es el primer caso. Y saben una cosa, no es el último, por desgracia. Y algo que tendríamos que entender es que nos puede pasar a cualquiera o nos puede pasar a un familiar o le puede pasar a un hijo o a una hija. La comunidad universitaria en Chiapas se movilizó el día de hoy para llamarle la atención a las autoridades. Es de verdad, es increíble. Un gobernador, Rutilio Escandón, era impartidor de justicia. ¿Dónde está la sensibilidad, señor gobernador? Señor fiscal de Chiapas, que tanto le gusta armar casos como James Bond, así se presenta el fiscal de Chiapas. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Cuánto tiempo más se van a tardar en la investigación? ¿Y hasta dónde vamos a seguir permitiendo que esto se convierta en esto? ¿En una anécdota más? ¿En una protesta más? ¿En una marcha más? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿De qué depende? ¿Qué se necesita hacer? ¿Cuántos universitarios más? ¿Cuántas universitarias más? ¿Cuántas mujeres más? ¿Cuántos hombres más? ¿Cuántos niños más? ¿Pasa, claro, puesto por un proceso de descomposición social? No hay duda. Pero el hartazgo es enorme. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo esta mañana, allá en Tuxla Gutiérrez, a las puertas de la Universidad de Chiapas, que publicaron un comunicado, indignados por lo que pasó. Tendría que tener vergüenza la Universidad Autónoma de Chiapas. Queremos que su prestigio valga algo y que la muerte de nuestra compañera no quede impune. Que sea una investigación real, no un simple teatro de las autoridades correspondientes. Vestimos de negro porque venimos de luto y venimos en paz. No se trata solamente de exigir justicia, se trata de honrar a su memoria y que se le recuerde como una profesional llena de sueños y metas, porque eso es lo que era. Su nombre debería resonar en todas las casas de México, porque lo último que queremos es que se le olvide su tormento. Ella ha sufrido lo que cualquiera de nosotros podría haber sufrido. Y estamos aquí para que este acto sea tan importante para el prestigio que tenga que darnos la justicia que pedimos.